¿Qué voy a estar grabando, Quillo? ¿Qué voy a estar grabando? 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 ¿Qué voy a hacerle la mate? ¿De la sabana? ¿Cómo era esto? ¿Qué sabana? ¿Qué sabana? ¿Cómo se llama esto, Quillo? ¿En esto? La sabana en los Chorullos Es un recorrido muy bien Se ha caído todo el mundo Este es el Cristo Mira por qué es el Cristo Las manos que están llenas de jackas Es el Cristo Tenemos otra caída de impresionante Este es Killyboy Está grabando Y bueno, ahí viene un nota De miseta corriendo ¿Dónde está? Y eso me lo digo Tenemos otra caída Espectacular de nuestra New York Que es esta? Que es un Impresionante de rap Pero con la más fuerte Que cayó de rodillas ¿Quién más? 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 Aquí vemos a Chilleros Vamos cerca de Cádiz Que vemos a Chilleros Vamos a poner el zoom Va a poner el chuve Y aparte un poquito de retraso Repostero Estamos grabando Vamos a poner el chuve Vamos a poner el chuve Vamos a poner el chuve Tirar la cámara Para el chuve Que va a poner más Para la canción Para las nietas Es solo mi tibia Y una pichone de dos Como reacción La cariana Por encontrar aquí Una obrilla Estos son los exebros Todas son las que van a poner el chuve No, todo mi truco Para la canción ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí, señor Aquí por aquí Habrá de los tentadores por aquí ¿Por qué hemos ido con el primero? Yo me caño Me quieren que haya hecho un reportaje Para grabar Zoom Y aquí tenemos la salud del hotel Que tiene más enfermedad que salud del hotel Westside Y bueno, a ver, tenemos cuatro actitudes Pues primero porque somos... me cago eh Que tal ha marcado todo, Kyo Elfra, habla delfra Que tuvo que ir al concierto Cuatro, cuatro, cuatro que son los frases Que estaba manejando, mandando, corrando Era... era Un rato de amigos Se me murió, ¿verdad? Y la gente se le maddó Ahí Ahí se le marcó Tengo mucha maniña cerca Vamos a ver La vida Y por eso ya no hay un pequeño ¿Qué? ¡Muy va! Mira, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, chiquillos!